En la localidad de San Benito nos encontramos y se sufrió un robo a mano armada en la jornada de ayer, en las últimas horas. Aquí me acompaña Sergio, comerciante, propietario de esta despensa, que va a comentar lo sucedido. Buen mediodía. Sí, buenos días. Bueno, lo sucedido es que me entraron con un arma, estaba acá mi nieta, acá adentro, no tengo seguridad, pago los impuestos. ¿Cómo fue concretamente? Y abro la puerta porque viene una señora que viene todos los días a comprar. Le abro la puerta y se mete, trae la señal, se mete este muchacho. Bueno, me dice, dame la plata, te quemo, te quemo y la apuntaba mi nieta, ¿me entendés? Y bueno, ¿y yo qué hago? Le doy la plata, manoteo la computadora y sale corriendo. ¿Qué seguridad puedo tener yo acá en San Benito? ¿Qué edad tiene su nieta? Dos años. ¿Qué logró robar? La caja con plata y una computadora, pero más allá del daño, que eso no interesa. A mí lo que me interesa es la seguridad de mi nieta. Si se le hubiese escapado de un tiro, me la llega a matar. ¿Usted radicó la denuncia? Hice la denuncia. Salí de acá, fui a la comisaría. Hay dos móviles en la comisaría, de los cuales los dos móviles estaban en la comisaría, no estaban patrullando. Entonces, si tienen dos móviles acá en la comisaría y están parados en la comisaría, ¿para qué lo tienen acá? ¿Usted identifica a la persona que ingresó? Sí, ya la tengo identificada, está todo identificado y ya la denuncié con nombre y apellido en la comisaría. ¿Se trata de una sola persona? Se trata de una sola persona y el primo vendría a ser. ¿Actualmente ellos viven en esta localidad? ¿Son conocidos? El primo sí vive acá. Y aparentemente, por lo que tengo entendido, o tuvo prisión domiciliaria o está con prisión domiciliaria. Algo así es lo que me alcanzaron a informar. Nos comentaba que hace tiempo que tiene este local y que es la primera vez que vive este tipo de ilícitos. No, hace un año y medio más o menos. Y es la primera vez que pasa esto acá, acá en mi casa. Pero acá en San Benito roban a todo el mundo. A todo el mundo roban y acá nadie hace nada. Acá esto en cualquier momento va a ser, viste, como en el lejano oeste, viste. Vos te vas a tener que comprar un revólver y esperar, viste, a que venga la que dé a saltarte. Y bueno, y entrar los tiros, no queda otra. Una de mis hijas venía justo a comprar una cerveza acá, como a las dos y media de la noche. Y como lo conoce al supuesto primo, lo vio que iban corriendo. Y entonces se imaginó que había pasado acá. Entonces mi hija ahí se identificó por Facebook, todo, localizamos y supimos quién era. ¿Su pedido a los fiscales, concretamente? Más que todo, sí, a los fiscales. Porque los fiscales ellos, como tienen un sueldo, supuestamente, cuando le robaron a mi hija, fuimos a la comisaría, dijimos, en tal lado están las cosas, ¿y qué hicieron la policía? Ah, apostamos un móvil pero no podemos entrar porque el fiscal, supuestamente el fiscal, viene mañana a las 8 de la mañana. ¿No es cierto? Bueno, si uno le está diciendo que las cosas están ahí adentro, ¿por qué la policía no actúa? ¿Por qué tiene que esperar la orden del fiscal si el fiscal, teóricamente, tiene que estar las 24 horas? Y si saben que las cosas están en tal determinado lugar, el fiscal tiene que librar inmediatamente la orden de allanamiento. Y no lo hizo. Gracias. Gracias.